En realidad es un paro de 48 horas que ya teníamos votado porque veíamos que este gobierno provincial no daba señales de vida, digamos, no llamaba paritaria, ya debía haber llamado antes de que empezara octubre. Este mes, hoy, los activos cobran un porcentaje a cuenta, pero la gobernadora decide por un decreto anular una ley, que es la paritaria. No llamó a paritaria, sino que por decreto da una suma más. Y en ese decreto además dice que va a conformar salario con un 19% de aumento. La gobernadora que se dice dialoguista, la gobernadora que dice que los gremios no aceptamos las cosas, en realidad no conversa con los gremios y unilateralmente decide lo que va a hacer. Bien, por lo pronto entonces podemos decir, ya está confirmado, la medida de fuerza se va a llevar a cabo... Lunes y martes. ¿Hay algún tipo de actividad que estén cerrando los gremios? Por ahora no, por ahora no tenemos, los docentes realmente les han quitado la alegría. Llevamos un año que, el tiempo que llevamos, 10 meses, digamos, de no poder organizar su economía familiar, no poder decidir qué va a hacer con lo que recibe de su trabajo, porque nunca sabe lo que vamos a cobrar. Estuvieron, hace dos meses les pagaban el día 30, este mes la gobernadora decidió llevarlo al día 5, el pago de los docentes, con sueldos por debajo de la canasta familiar, con los impuestazos que existen y bueno, con la gran inflación, ¿no? Con un 30 y pico de inflación, conforma salario con un 19% y en el mes de marzo sale por todos los medios diciendo que los docentes deben cobrar 40.000 pesos. En realidad uno no sabe si la gobernadora no sabe lo que dice, no lo recuerda o subestima a la profesión docente. Bueno, estamos justamente acá en Jefatura Districtal, ustedes están manteniendo sus reuniones periódicas, vamos a decir, que volvieron, que tienen que ver con un eje de tos, desarrolla con normalidad y algún tipo de problema. Sí, no, en realidad nosotros tuvimos una sola reunión en el mes de marzo y retomamos el mes pasado, así que es poco lo que se pudo haber trabajado durante el año, recibimos, trabajamos sobre las escuelas de verano, proyectando, porque siempre lo hacemos muy sobre la fecha, proyectando para que todo salga bien, si el año pasado salió bien, que este año salga súper bien. Y estamos viendo el acuerdo que firmó el director de escuelas, Sánchez Cini, con el intendente y la presidente del consejo escolar, qué obras se hicieron, qué obras faltan hacer. Bueno, si bien está todo en marcha, falta la finalización de las obras. Llevamos 10 meses porque este acuerdo se firmó en diciembre del 2017 y en concretado hay muy poco.